tenemos la gaviotas un ave muy de la playa suelen ser carroñeras, comen de todo y suelen ser muy pesadas un ave muy desvalorada pero como puede ver es de gran belleza no entiendo la verdad porque siempre la gente intenta asustar o como les molestan las gaviotas no como podéis ver, ahí veis la estampida ahí está está hablando de la megaforía muchas gracias así que nada, espero que os haya gustado el videcito de las gaviotas ahí las tenéis, hay unas 12 o 14 o 15 vale y bueno y aquí está Romularo, vale mando un cordial saludo a todos chao, chao gracias por ver el video